Y aquí estoy solito en la mesa porque tengo a mi compañerita Ana ahí en EFA. ¿Dónde estás, Anita? Hola, Fito. Bueno, ahora sí, acá estoy. Con Ruth. Entre Ruth y Papá Noel. Muy bien. Papá Noel parece que le tiene un poco de miedo a las cámaras y está medio callado. Así que lo vamos a dejar y vamos a hablar con Ruth. Correcto. Si te parece bien, si te parece correcto. Después igual dale la cartita que te mandé. Bueno, le doy la cartita a Papá Noel. Acá nos estamos mirando. Tengo algo para vos. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por recibirnos. Primero... Gracias a ustedes por estar aquí. Llegó diciembre, llegó el mes de la Navidad. Sí, sí. El mes de las fiestas. El mes de las fiestas, el mes de más trabajo para vos, me imagino que debes estar. Pero es lindo, es lindo porque es divertido, la gente se pone contenta, los niños sobre todo. Están lindos verlos venir con su esperanza, con la cartita para Papá Noel, todo eso. ¿Viste que es lindo, no? Que me imagino que tenemos un Papá Noel ahí abajo, donde yo estaba funcionando de Mamá Noel. ¿Hay un Papá Noel acá en EFAS Partí? Los fines de semana, sí. Los sábados y domingos. Perfecto. ¿Y en las otras sucursales también tenemos Papá Noel o es solo acá? La sucursal de Positos, en Gestido y Avenida Brasil, que es una sucursal grande como esta. Allí también va Papá Noel. Es una linda casa también para ir a visitarla. Bueno, ahora hablemos de la tendencia, porque yo me quedé en el rojo y verde, pero veo que hay otros colores ya. El rojo, viste que acá tenemos un rojo espléndido que siempre es el clásico, ¿no? Nunca. Pero este año está mucho el rústico, que lo mantenemos allá y hay muchos estilos de rústico. El rústico ha pegado muy bien, al uruguayo le encanta y hay de todo. Y después las tendencias estas como volvieron como el celeste con el blanco, con el plata, el champán. Hay algo como naranjoso por allá también. Aja y chocolate, o sea, el chocolate, el marrón, viste, eso está muy de moda. Y el rosa, el rosas también. Ahí está. Así que hay que salir un poco, hay que pensar afuera de la caja como con todo, con el tema del arreglo del árbol de Navidad, que se puede hacer cualquier cosa. El que se anima, pues lo puede hacer, digo, hay de todo. Digo, esas son las tendencias, pero también el clásico oro, el oro y crema, el rojo. El rojo, lo moderno es, digamos, el que quiere innovar un poco, lo hace con el blanco, viste, que también gusta mucho. Y, bueno, el azul y plata al uruguayo le gusta. Muy bien, y ahora... La camiseta celeste. Todo lo que es celeste nos mueve. Y ahora este árbol celeste tiene un éxito tremendo. Digo, no sé por qué, digo, yo sé porque lo tenemos en el corazón, viste. Totalmente. Bueno, ahora contame de los productos que hay, porque además de árboles de Navidad, ya decorados o no, tienen otras cosas, ofrecen otras cosas. No, tenés de todo. Digo, tenés pesebres, árboles, adornos, arreglos para la estufa, para follaje. Digo, lo que quieras, Papá Noel, es de todo. Hay absolutamente de todo. Claro, tenés arreglito para velas, candelabros, digo, lo que quieras. Lo que estés buscando para la Navidad, para decorar tu casa o lo que sea, lo podés encontrar acá seguro. Y hay algo que los haga diferentes, hay algo que diga, esto no lo tiene nadie. No, justamente tratamos de hacer eso. Por eso vamos mucho a la Feria de Alemania, que es donde salen las tendencias. Tratamos de tener árboles exclusivos, cintas, flores diferentes, adornos diferentes. Siempre tenemos cosas que no vas a encontrar en otro lado, digamos, ¿no? Así que, y hay de todo, hay cosas sencillitas, pero digo, tratamos de justamente tener una gran variedad para todo público. Bien, y ahí me interesa también el tema de los precios que hay para todo tipo de gustos y de sabores y de pudientes también. Es lo que yo siempre digo, no importa que no puedas gastar mucho, pero lo que tratamos es aconsejarte que te lleves algo que te quede lindo. Aunque sea poquito, sencillito, pero que te quede con gusto, con lindo, elegante. Es lo que tratamos. Y eso no importa, porque digo, puede ser algo barato o algo también, si podés también, podés hacer el estilo que a veces decimos, ay, los europeos, los americanos. Bueno, acá tenemos también lo mismo, ramas que a veces están usando mucho como adornos para los árboles, cristalitos. Tenés de todo. Tenés de todo. Y algo que me pareció increíble es que vos te podés llevar el árbol ya pronto. Vos te podés llevar el árbol vacío o el árbol ya decorado así como lo vemos acá, digamos. Eso es así. Sí, por supuesto. Digo, hay mucha gente que, empresas, pero también familias que de repente ya se llevan el árbol decorado porque se evitan. Hoy en día la mujer trabaja. Imagínate que tenemos que hacer un montón de cosas. Digo, ya es una solución. Te llevas el árbol, te gusta. Y otros vienen y por lo menos se dan idea de, viendo las decoraciones, qué eligen, ¿no? ¿Qué quieren? Así. Bueno, y ahora, ¿cuántos chirimbolos tiene un árbol de Navidad en promedio? Así, te la tiro, esta no te la pregunté antes, así que no sé si la sabés. Contame, ¿cuántos chirimbolos más o menos tiene un árbol? Y que tenés uno muy lindo. No, justamente porque este año se usan, viste, los globitos no lisos, sino con formitas, con, viste, diferentes formas. Este año se está usando muchos logos. Todo depende cuántos chirimbolos quieras ponerle. Pero... Hay gente, claro, que es más minimalista y pone cuatro y hay gente que te llena de este tipo. No, cuatro no sé nada. Tenés que poner veinte, treinta. Mínimo treinta. Mínimo. Mínimo árbol. Digo, si me decís un ochenta, tenés que poner veinte, treinta por lo menos. O si no, tenés que poner flores o moñas. Porque si no... Y lo principal en un árbol, el secreto está en la luz. La gente a veces no se da cuenta, pero... Y además, bueno, eso les quiero ayudar. Ustedes compren el árbol, lo tienen que abrir bien, las ramitas bien abiertas, porque viene cerrada, obviamente, en una caja. Y después lo primero que tienen que hacer es ponerle luces. Y la luz es fundamental. Si le pones poca luz, ese poco, porque es muy poco lo que sale de la luz, no es tanto. La luz te llena mucho. Entonces, si querés ahorrar en otras cosas, ponele bastante luz. Ahí está el secreto, de repente, ponele menos elementos. Me encantó este tip, tip de día a día, único y exclusivo. Lo más importante, o lo que más pesa en un árbol de la vida, es la luz. Así que, ojo. Y de las luces, entonces, hablemos un poco de las luces. ¿Qué es lo más recomendable o qué hay que tener en cuenta en cuanto a las luces? Y el tamaño del árbol y hoy las luces de LED. Obviamente, porque te gastan menos, duran más, son más lindas. Así que, es eso. Y después va en el gusto, tener luces frías, cálidas, de colores. O sea, va en el gusto de la persona. Hay de todo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a repetir las sucursales y los horarios que están abiertos. Bueno, aquí en la calle Jujuy, 28-21, casi desgraciada, estamos abiertos desde hoy hasta las 21 horas, de 9 y media hasta las 21 horas. Estamos en el local de gestido y obligado, allá en Positos, también el mismo horario. Y en todos los shopping, el portón es shopping, tenemos local. En Montevideo Shopping, local y góndola. Estamos en Punta Carretas, en Costa Urbana, Tres Cruces, Las Piedras, un local en Chum. Y, bueno, algunos clientes tienen productos nuestros también. Muy bien. Así que en Montevideo y en el interior, eso es muy importante. Fito, vos me querías decir algo. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Sabés todo, chiquilina. Porque tengo conexión mental contigo. Sí. Varias cosas, varias cosas. Primero que escuché lo del árbol rústico, pero no ubiqué cuál es de los que estaban enfocando. ¿Qué significa el árbol rústico? El árbol rústico. ¿Qué significa el árbol rústico? El árbol es el común, son los elementos. Los globos, las flores, las cintas, es otro diseño, digamos. O sea, son más naturales, son telas, es decir, no tienen brillo. O pueden tener un poquito de brillo, pero son los elementos. Algunos son de maderita. Ah, y lo otro también me lo voy a decir, se están usando mucho los arreglos de maderitas también, ¿no? En lugar de tener quizás chiringbolos de estos que se rompen, tienen como pelotitas de hilos y sal. Ahí vemos uno, no sé si lo llega a agarrar la cámara. Bien. Cuidado. Ya entendí. ¿Ves? O pinitos de madera. Ahí. ¿Telita? Telita. Telita. También hay algunas que son como con hilitos. Me gusta mucho eso. Bien. Y las cintas vienen de estas mismas telas. Me encanta. Se le dice rústico. Me encanta. Se le dice rústico, exactamente. Me encanta. Yo le podría decir ecologista también, ¿no? ¿Cómo podés elegir? Más ecológico. Ahí está, sustentable. Pero, y otra pregunta, y otra pregunta tengo. Ahí le habla. Sí. Bien. Así que, decime, Fito. Bien. Lo otro que te iba a preguntar, que además lo estoy viendo atrás. Los puntiros, aquellos famosos que se ponía la estrella y todo arriba, ¿no se usa más? Porque no tienen. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede con lo que se pone arriba? Que antes se ponía una estrella y ahora como que está medio vacío, digamos. Hay algunos angelitos o moñas. ¿Qué se usa ahora? Bueno, ahora se usa moñas, ramas. En los árboles más chicos se usan punteros. Pero como que lo moderno, el puntero va más bien con un angelito de repente al que le gusta. Y si no va con moñas, algunas ramitas, algunas flores. Es decir, es como que no se le da tanta importancia, ¿no? Fito, nos tenemos que modernizar urgente. Sí, nos tenemos que ir. Pero escuchá, la última preguntita. Porque mucho arbolito, mucho arbolito, que me encantan esos arbolitos. Sí, no, siempre lo mismo, ¿viste? Va cambiando todos los años, ¿no? Este año se usan mucho más globos, más elementos, digamos, de chirimbolo. Y ramas, por muchas ramas, diferentes de la rama. Otros años se usa menos globos, se usa más cinta. Digo, la cinta igual se sigue usando. La flor, pero depende. Hay gente que le gusta árbol solamente con flores. Bien, lo otro. Y la última pregunta de Fito, ¿cuál es? Lo último es porque en otros lugares he visto mucho y me encanta la gente que ilumina las casas afuera con lucecitas, con toda cadena de lucecitas. Todo eso se puede comprar ahí también para iluminar otras cosas, no el arbolito. Para la gente que le gusta iluminar no solo el arbolito, sino sus casas. ¿Las lucecitas acá también se pueden conseguir? Por supuesto, sí, sí, sí. Luces de exterior, tenemos luces de batería que se están usando mucho. Y sería bueno que la gente iluminara sus balcones, sus casas. A sus arbolitos, sí, sí. Porque me preguntan para el exterior y digo, lo mejor es ponerle luz. Le das luz y ya le das vida. Vos pasás frente a una casa que tiene un arbolito, una ventana, algo decorado y ya te da otra cosa, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ruth, por toda esta información. Y nos vamos a ir con una imagen de Papá Noel. ¡Ay, qué tierna! A ver si le pregunto, ¿y Papá Noel? ¿Y Papá Noel, cómo estás? Habla. Ahí me habla. ¡Jo, jo, jo, jo! Ahí me habla, ¿vieron? ¡Jo, jo, jo, jo! Gracias, Anita. Quedate con Papá Noel, que tiene un poder de comunicación contigo, se ve importante. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos. Hay más día a día todavía para vos. Ya hay que arrancar, todo está bien. Tenemos resto para resolver. Si hay algo más...